La persona más importante de este lugar, Jesús, Tú eres la persona más importante de este lugar, Rey de reyes, Señor de señores, Aquel en mi vida cambió, Rey de reyes, Señor de señores, Aquel en mi vida cambió, Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amara tanto que de amor por ti muriera, bienvenidos en esta tarde gloriosa del domingo, Jesucristo, Rey del universo, el último domingo del tiempo ordinario donde proclamamos al Rey, donde reconocemos que Jesús nos ha amado hasta el extremo en en la cruz, porque su trono glorioso es la cruz. Vamos a poner todas esas intenciones de nuestro corazón, pero hoy adoremos con todo nuestro nuestro ser a aquel que nos ama con fidelidad, que nos ha llamado a estar en su presencia. Como al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, toda lengua proclame, Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así nos habla el cántico cristológico de Filipenses, capítulo 2. Jesús es el Rey y delante de Él postramos nuestras vidas, delante de Él reconocemos que solo su misericordia se extiende sobre nosotros, pobres pecadores. Jesús quiere reinar en cada una de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra tierra, de nuestra nación, de todos los países del mundo entero. Jesús, hoy te invitamos a lo más íntimo de nuestra casa. Vamos a rezar juntos el credo, el Padre nuestro y el Ave María, confirmando nuestra fe, y clamando para que el Señor nos dé su salvación. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha, Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. El perdón de los pecados. Y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Señor Jesús, amado Rey, tus llagas preciosas están abiertas. Y son tus llagas las que nos dan la curación, la sanidad. Te presentamos las intenciones, los clamores de estos amados hermanos, hermanas, todos que se unen en esta tarde a tu corazón misericordioso. Jesús, ponemos en lo más íntimo de tu corazón los clamores de nuestro ser. En honor a la llaga de la mano derecha. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua que brotase del corazón abierto de Jesús, como un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. En honor a la llaga de la mano izquierda. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua, que brotase el corazón abierto de Jesús, como un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Ven a sanar las heridas físicas, emocionales, espirituales, relacionales de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras familias. Ven a sanar lo que no está sanado. Ven Jesús y toca nuestras vidas en esta tarde. Tú eres el Rey, Jesús. Te adoramos, te glorificamos. Postramos nuestras pobres vidas delante de ti. Amado Rey, amado Rey, amado Señor, bendito seas. Quiero alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo te quiero agradar. Y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el Rey, el Rey de mi vida. El número uno de mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey, el Rey de mi vida. El número uno de mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey. Si tú eres el Rey. Si tú eres el Rey. En honor a la llaga del pie derecho. Bendito seas. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua que brotase el corazón abierto de Jesús como un manantial de misericordia para las almas, en ti confíe. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. En honor a la llaga del pie izquierdo. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua que brotase el corazón abierto de Jesús como un manantial de misericordia para las almas, en ti confíe. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. En honor a la santísima llaga del costado abierto. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua que brotaste el corazón abierto de Jesús como un manantial de misericordia para las almas, en ti confí. Dad gracias al Señor porque es buen. Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es buen. Porque es eterna su misericordia. Vamos a cantarle a Él, darle gracias. Le cantamos a su misericordia, a su fidelidad, a su ternura. Como nos dice el Salmo 136. Porque es eterna su misericordia. Quile olá jazdod. Porque es eterna su misericordia. Al rey, al amado rey, le cantamos. Gracias Jesús. Eres quien perdona mis maldades. Eres quien sana mi corazón. Eres quien me libra de toda opresión. Tu amor y tu amor y tu ternura me acompañan. Eres quien perdona mis maldades. Eres quien sana mi corazón. Eres quien me libra de toda opresión. Tu amor y tu ternura me acompañan. Bendice alma mía al Señor. No te olvides de su gran favor. Bendice alma mía al Señor. No te olvides de su gran favor. Bendice alma mía al Señor. Has alejado mis maldades, eres fiel. Al Señor le confiamos esta semana que iniciamos en su presencia y abrimos nuestro corazón expectantes y alegres para la celebración del Adviento y la Navidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los proteja. Amén. Vuelva su mirada sobre ustedes y les conceda su misericordia. Amén. Vuelva su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los acompañe hoy y siempre. Amén. Podemos permanecer en paz. Amén. Gracias. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder, con poder. Amén.